A las seis de la tarde con treinta y siete minutos, seguimos con más noticias y desde hace diez años exactamente en el año dos mil nueve que se cayó por movimientos telúricos, el famoso puente de la democracia, pues han habido muchas, pero muchas, pero muchas promesas y también personas que que se quejan, que se quejan y que hacen un llamado para que por favor lo puedan reparar. Vamos con Maritza Llanes en este momento. Adelante Maritza, para escuchar cuál es la opinión de los habitantes y también de las personas que lo utilizan. Gracias compañero, nos ubicamos en el puente de la democracia, el puente que desde el dos mil nueve está sin uso porque recuerdan que hubo un movimiento telúrico y este provocó que una de sus planchas en la parte central de este puente se cayera. Desde entonces, los progreseños y todos los que transitan, que son miles de vehículos por este sector, estamos esperando que nuestras autoridades, llámese gobierno central o quienes a quienes les correspondan puedan darnos una respuesta. Hay una esperanza de la cual manifiesta el ingeniero Gabriel Rubí, ministro de COPECO, que ya se puede esperar para este año dos mil veinte. Bueno, hablar de desarrollo, pues se tiene que empezar por bajar impuestos donde se quiere desarrollar, pero también por construir obras que fomenten el tráfico de personas, que fomenten el tráfico de productos y eso va a hacer que tengamos más ingresos. Y obviamente el puente de la democracia en el progreso ha sido una gran bandera hace mucho tiempo porque haya estado quebrado desde hace diez años. Ya el presidente Hernández ha dejado listo el contrato de construcción. El mes de enero tiene que empezar la reconstrucción de lo que aquel fue el corredor turístico, porque bueno, nos dejó un problema social acá, pero nos dejó sin el puente. Y la meta es que para junio del 2020 ya este puente está habilitado, sin embargo probablemente esté antes. Cabe mencionar que hace un tiempo atrás alguna empresa había realizado ya algunos trabajos, como la postura de estas barandas que ustedes ven y otros trabajos que se estaban realizando. Sin embargo, en el contrato hubo algunas anomalías que no se cumplieron, pero esto ya está saneado, según el ministro de COPECO. Así es, tanto el gobierno local como el gobierno nacional tienen la obligación de fomentar la inversión, de fomentar el circulante económico, de fomentar el beneficio para la gente. Y obviamente estas obras son las que realmente lo hacen. Imagínese usted cuántos vehículos pasan por aquí, por esta parte. Tenemos el promedio de 35 mil al día entre los que van y los que vienen. Bueno, eso es un atraso. Ya teniendo el puente de la democracia construido sobre el río Lua, ya sería pues un gran avance. Esto viene después de varios meses de trabajo. Hemos tenido que arreglar el tema de la concesión y pues ya, gracias a Dios, ya está arreglado. ¿Está libre ya este tema de la concesión para poder optar el gobierno porque otras personas reconstruyan este gobierno? Esa es la nota que debemos nosotros comentar a la gente, que ya está arreglado todo el tema de la concesión para que las empresas puedan venir y seguir con el proyecto. Este fue el pedazo de plancha que cayó aquella madrugada del 2009 en el mes de mayo. Desde entonces las esperanzas se aguardan y hoy esperamos que a través de estas palabras que ustedes han escuchado del ministro de COPECO podamos tener ya la realización de lo que es la reparación de este importante puente, la democracia, que además guarda mucha historia en la ciudad bonita del progreso. En cámaras y edición Jeffrey Cruz, les informo Maritza Llanes, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.